Música Tiene la palabra la senadora Paola Onguín y terminamos las intervenciones y terminamos las intervenciones y votamos Senadora Paola Onguín Gracias señor presidente, perdón que no abría en el micro A uno le llama la atención que algunos sectores que han sido cómplices del maltrato, del abuso de tantas mujeres en Colombia hoy se rasguen las vestiduras y hagan populismo con el tema de género Yo les quiero hacer varias reflexiones Yo soy mujer y política La segunda votación en mi partido en una lista abierta donde los ciudadanos votaron por los candidatos que para ellos los podía representar mejor Esta propuesta que están haciendo hoy tiene varias dificultades La primera Las mujeres no somos seres inferiores y no necesitamos curules regaladas Las mujeres queremos competir en equidad Para ganarnos las curules Para ganar el corazón de los votantes y representarlos dignamente en los distintos escenarios de participación popular Nosotros no creemos que esté bien que en todo momento se estén tratando de exacerbar las minorías de estar repitiendo un discurso sobre techos sobre limitaciones de las mujeres Queremos que a las mujeres se le hablen de quienes lo han logrado de quienes lo han hecho con mucho esfuerzo pero han logrado llegar allí han logrado convencer al votante ¿En qué queda la democracia? Cuando ya no importa cómo vote el ciudadano en la urna porque finalmente el tema de género puede llevar a que unas mujeres a pesar de no tener la suficiente representación terminen allí sentadas Claro que la democracia necesita las voces de hombres y mujeres Claro que la democracia se enriquece con ambas visiones Pero no así, señores No hagan populismo a nombre de las mujeres Las mujeres no queremos curules regaladas Las mujeres queremos Queremos que nos den oportunidad para formarnos para correr y para competir en francalí por el corazón de los Un minuto más, senadora Paola Orrino Por el corazón de los ciudadanos y los votantes Mire, yo soy mujer y estoy en un partido que tiene la bancada más grande de mujeres en el Senado Nosotros hemos visto en algunos casos la dificultad para lograr ese 30% No engañen diciendo que con la paridad se va a fomentar la participación femenina No, porque muchos de esos hombres que hoy están quemados y que saben que no sacarían votos Seguramente lo que van a tratar de hacer es poner su hija, su esposa sus amigas para que ocupen para ocupar curules en cuerpo ajeno Nosotros queremos hacer política queremos hacer política seria queremos hacer política electoral queremos que las mujeres se formen y se enamoren del ejercicio político y puedan correr en equidad pero no queremos que hagan populismo a nombre nuestro no queremos curules regaladas y no queremos alternar seguir afectando la institucionalidad y las reglas democráticas como hemos dicho yo por ejemplo me he quejado porque la FARC que no sacaron votos ni siquiera para la personería jurídica hoy tenga criminales ahí sentados Mal haría yo que me he quejado porque la FARC sin tener votos siquiera para la personería jurídica tenga criminales hoy sentados en el Congreso pues a mí no me parece que nadie que ningún sector debería tener curules si no tiene los votos si no tiene la legitimidad que da las urnas para la representación popular por eso de todo corazón yo les pido no hagan populismo a nombre nuestro y voten negativa la propuesta de este senador muchas gracias muy bien vamos a votar senador Ruiz Barreras un minuto para lo que solamente para esto estaba conversando con la senadora Angélica y he escuchado al senador Eduardo Enríquez claridad claridad para los senadores tengo que volver a repetir que esta ley no es inconstitucional senador Eduardo Enríquez usted que ha sido profesor de derecho constitucional como nos cuenta artículo dos sesenta y dos y artículo dos sesenta y tres de la constitución remiten además a la ley para la distribución de las curules no es inconstitucional pero además tendrían que buscarse unos argumentos mejores aquellos que quieren negarle el espacio a las mujeres de Colombia porque resulta que esta ley no se va a demandar es una ley estatutaria señores y señoras de manera que tiene control previo no existe esa amenaza de que la van a demandar y se va a caer es control previo y el control previo va a tardar lo mismo con este artículo o sin este artículo yo entiendo que haya temor al cambio y hay algunos senadoras Angélica que quisieran adelantarse a la decisión de la corte constitucional démosle la oportunidad a las mujeres de Colombia hoy démosle la oportunidad a las mujeres de Colombia hoy no se anticipen a un supuesto fallo en contra de la corte constitucional esto no es inconstitucional es el desarrollo por ley estatutaria de los artículos 262 30 segundos pero sobre todo es el mensaje de este congreso de que tiene voluntad de renovarse y de darle en verdad paridad real a las mujeres de Colombia lo demás son tecnicismos que tienen que ser superados senador Eduardo usted dijo hace un tiempo la realidad supera la formalidad jurídica me quedo con ese Eduardo Enríquez de la comisión primera que defendía la virtualidad y no con el de hoy que con esa formalidad que me da pena pero huele a naftalina y ha pasado quiere dejar a las mujeres con las limitaciones que hoy tienen abramos el espacio a las mujeres de Colombia que la mitad del congreso sea de mujeres votemos sí gracias presidente el resultado de la votación es el siguiente por la negativa 65 votos por la afirmativa 30 votos ha sido negada la proposición muy bien de la afirmativa de la afirmativa de la afirmativa